¿Qué mensaje le estoy enviando a mis hijos? Hoy quiero pedirte que hagas precisamente esa pausa y que todos los días al menos utilices una de estas cinco frases para tus hijos y vas a ver el maravilloso efecto que tienen. Son frases poderosas. La primera, ¿quieres aumentar su autoestima? Estoy orgulloso de ti. Pero se usa cuando verdaderamente siento orgullo por esa persona. No la uses por cualquier cosa, porque el joven, el adolescente no es tonto. Ay, por favor, no era para tanto como para que me dijera eso. La segunda, ¿quieres aumentar su seguridad? Cuenta conmigo. A ver, a ver, mijito, preciosa, conmigo cuenta siempre. Siempre voy a estar aquí contigo. Aumenta su seguridad de una manera tremenda. A la tercera, ¿quieres que aumente su criterio? Bueno, la frase es comprenderte no es darte siempre la razón. O sea, te comprendo, pero no estoy de acuerdo. Te comprendo, entiendo tu sentir, entiendo por qué decidiste esto, pero no estoy de acuerdo en esto. ¿Y qué opinas, papi? Ah, entonces ya le dices, ¿qué opinas? Ah, la cuarta, el confío en ti. Esa ayuda a su crecimiento personal. El decir, tengo confianza en ti. Voy a llegar a las 12. Confío en que llegas a las 12. Se aumenta el amor propio, la confianza, siente plenitud, siente que mi papá o mi mamá confía en mí. Ay, la quinta, la más práctica de todas y la más necesaria, te quiero. Eso aumenta su amor propio. Te quiero mucho. Te quiero, o sea, repruebo el acto, pero no por eso te dejo de querer. Espero que no olvides esta frase. Pequeños actos de amor dan enorme felicidad. ¿Utilizas alguna de estas cinco frases con tu hija, con tu hijo? Espero que por favor la tengas presente. Y recuerda también que entre más armonía y amor siembres en tu camino, más amor recogerás. O sea, la ley causa y efecto. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Hora. Hora.